Bueno, hoy viernes, aparte de hablaros un poco del contenido de esta noche, sinceramente para mí la noticia del día ha sido la declaración en un programa de televisión de la mujer de Santiago del Valle inculpando directamente a este hombre como el autor material del asesinato de Mariluz. Una historia que desde hace muchísimo tiempo estamos siguiendo en los medios, que muchas veces es criticado el hecho de que hagamos un juicio paralelo, pero para mí hoy ha sido, aparte de algo, supongo que muy positivo para la familia, que tal vez sirva para que se haga por una vez justicia, la importancia de los medios de comunicación en esta ocasión ha estado más que justificada, ¿no? Cómo esta mujer no ha sido capaz de derrumbarse a lo mejor ante un juez y si lo ha hecho ante una cámara. Ese testimonio sin duda periodístico afectará, no sé hasta qué punto, al proceso que todavía está por ver el resultado final y para mí sin duda ha sido la noticia del día, de hecho casi todos los informativos y los medios de comunicación se han hecho eco. Teniendo en cuenta que se ha hecho en televisión y que han sido compañeros míos, en este caso Andrés Aquintana, quien ha llevado a cabo la entrevista, pues me congracia el saber que los medios de comunicación no solamente están para realizar juicios paralelos, sino que en un momento determinado incluso podemos servir para aportar, en este caso, una posible prueba ante un juicio que sin duda ha calado tan hondo en la sociedad. Y dicho esto, porque quería comentarlo, insisto, porque sin duda para mí la noticia del día, hoy Nuria del Mudez vuelve a visitarnos, sabéis que es compañera nuestra, no sé hasta qué punto se siente compañera de todos o no, pero bueno, yo soy consciente de que tiene auténticos amigos aquí entre el equipo, viene a daros una noticia que es sorprendente, todo el mundo supongo que creerá que ha sido desahuciada, de hecho realmente no fue, creo que el pasado lunes, a raíz de una denuncia por parte del padre de su hijo, Dani Huiza, pero la cuestión es que Nuria del Mudez vuelve de nuevo a vivir en su casa y hoy nos contará esto, que yo creo que ella misma también se ha sorprendido ante un dictamen que salió el mismo día que abandonaba por su propia casa. Y por otro lado, recordáis todas las hermanas Chamorro, que han intervenido ya varias ocasiones en DEC, sobre todo criticando de manera bastante directa a las hermanas Flores, que consideran que no han sido justas ni generosas con ellas. Hoy viene su madre para hacer justicia, para defender el honor de sus hijas, sobre todo está muy ofendida por un planteamiento que realicé la semana pasada sobre si la verdadera causa de que las hermanas Flores se distanciase de las hermanas Chamorro fue la posibilidad de que algunas de ellas pudiesen hacer una foto a Antonio el día de su muerte. Juana es una mujer de raza, una mujer que cree firmemente a sus hijas, pero también es cierto que las hermanas Flores, si bien no creo que se trometan públicamente en este tema, yo sí que puedo garantizar que están al menos sorprendidas y yo diría que también dolidas. Por lo tanto, una noche con dos mujeres de raza, que las dos a fin y al cabo vienen a luchar por los derechos de sus hijos y que en este caso, en el caso de Nuria, me alegro muchísimo, porque particularmente lo que ha primado, que es lo que debe primar siempre, es el derecho de su hijo, del menor, la auténtica víctima y la única persona inocente en cualquier polémica entre adultos. Así que la próxima semana nos vemos.